Que puede sonar común, sin embargo ha llegado a un límite diferente de lo que podemos conocer. Primero, como peleas entre vecinos, ¿no es cierto? Uno dice cuando peleas, cuando dos vecinos pelean o por la medianera o por un árbol que molesta o por el perro que ladra o por los ruidos molestos o cualquier cosa, puede llegar lejos. Y esta situación llegó lejos, desde lo legal, pero lejos al fin. Lo primero que les quiero mostrar es a quien reemplaza ahora al nogal en cuestión, al nogal de la polémica, un nogal pecán, que se determinó, según la justicia, que era de los árboles no autorizados. Vamos a ponerle algunas comillas a esto porque tiene que ver con una realidad de todos los barrios, una realidad de la ciudad de Buenos Aires. Si hicieran un censo, la pregunta es, ¿cuántos árboles no están autorizados? Quiero decir, ¿cuáles son los que se corren de los que sí están autorizados? En todo caso, sería la pregunta. Acá esta mañana nos encontramos con una cruz, con un entierro, una especie de despedida formal, un poco insólita, pero la realidad es que reflejaba el dolor de los vecinos porque no pudieron hacer nada. La situación es algo así como todos contra uno. El vecino que plantea el recurso legal es el que vive en este chalecito de al lado de la casa frente a la cual estaba instalado el nogal. A este hombre le molestaban algunas ramas, si bien, fíjate que hay una cierta distancia, o sea, cuántas ramas podían llegar desde el tronco central del nogal hasta esta casa. Sin embargo, este hombre es el que, abogado él y con muchos recursos como para dedicarle tiempo a un planteo de estas características, pide que se saque. Primero se lo pide bien a la vecina, le podaron algunas ramas, después fue por la vía legal. La demanda se la hace al gobierno de la ciudad, no a la vecina. Entonces, el cara a cara era gobierno de la ciudad versus este vecino que pedía que este árbol se saque de acá. Una primera instancia, la justicia define que lo iban a trasplantar, cosa que no era posible. Y entonces se termina el operativo que ustedes estaban viendo, que es finalmente ya no podarlo, sino cortarlo, sacarlo de cuajo, llevárselo. Esto supuso un enojo muy grande de los vecinos, que primero hicieron una movilización tipo ecologista, con carteles, corte de calle, juntadas, firmas, todo lo que se les ocurra. Después, la mamá de la mujer que quedó detenida, que también vive en esta casa, se ató al árbol con una cadena, ayer toda la mañana. Hubo varios intentos, llegó una cuadrilla del gobierno de la ciudad, no pudo hacer nada, después llegó la policía, llegaron hasta ambulancias, no llegaron los bomberos de milagros. Llegaron para intentar convencer a la mujer. En el medio ponen una camioneta, entonces la atraviesan como para impedir quién iba a tirar un auto si se caía y rompía un vehículo. Ahí es cuando la policía interviene, orden judicial en mano y le dice a la señora, corra a la camioneta, deme las llames de la camioneta, deme los papeles del auto. Ahí se produjo un forcejeo y a quien llevan detenida es a la mujer de su camioneta, mientras la otra intentaba resistir con el tema del árbol. Bueno, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina? Con la dueña de casa en un calabozo, en un calabozo con las huellas digitales y con una causa abierta por resistencia a la autoridad, por este forcejeo que uso con un efectivo. Y mientras tanto, y en cuestión de media hora, este árbol quedó tirado ayer a la tarde. Luego la cruz, la despedida de los vecinos y ahora este otro ejemplar, que me lo anoté acá, que es un liquidámbar, que se supone que es un ejemplar que no genera polémica. Hasta aquí la cuestión. Yo estoy con una comunera que se acercó, que fue viviendo un poco la previa de estos días, a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Carolina Mazzione. ¿Cuándo empezaste a hacer el seguimiento de este caso? Bueno, ayer fue el día, digamos, más importante, pero hace dos años que este vecino decidió meterse de lleno contra el árbol como su peor enemigo. Yo ahora estaba leyendo muy por arriba la denuncia, no llegué a leerla completa, quizás me podés ayudar, sé que la leíste. ¿Cuál es el argumento por el cual le pide a la justicia deshacerse puntualmente de este nogal? Bueno, el problema son estos, los frutos del nogal, que aparentemente para el juez, él considera que son potencialmente mortales y un peligro para la salud de las personas. Pero esa es la excusa que pone en la sentencia, porque desde la comuna y todos los vecinos saben que el problema que tenía y que él mismo manifestaba, era que las nueces le ensuciaban la vereda, porque obviamente esto no va a lastimar a nadie. Le ensuciaban la vereda y el auto, pero hace 30 años que los vecinos vienen a recoger las nueces de este nogal, era el árbol favorito de toda la cuadra. ¿Es una zona protegida, me decía algún vecino, es así esto? Correcto, sí, este es área de protección histórica. Todo el entorno de la Plaza Arenales y dos cuadras, hasta acá está San Nicolás, la forestación, los adoquines y las casas con patrimonio arquitectónico están protegidos por ley. Como comunera uno dice, el desafío del cargo de comunero es lidiar con los problemas de los vecinos. Tantas veces te encontrarás con dos que pelean incansablemente por situaciones menores, a veces yo decía un perro, una flor, un árbol. No todos se dirimen en la justicia y de esta manera. Más allá de que dentro de todo no hubo agresiones, aunque sí, bueno, algún episodio, alguna situación, algún insulto, pero ¿qué manera de terminar? Sí, se terminó de la peor manera, este era un árbol sano, es una situación que no se dio nunca, que un juez determine que un árbol sano se puede sacar, además de la ley de protección, la PH de devoto, está la ley de arbolado público, que es muy estricta respecto a por qué extraer árboles y podría haber habido una instancia de mediación vecinal, tendríamos que haber podido lograr eso, pero la verdad que fue muy rápida la justicia y lo que logró este otro vecino... No, no, ¿cuánta celeridad? Sí, exactamente. ¿Contactos? Sí, y bueno, la verdad que cuando uno ve la sentencia, esas sospechas son inevitables, porque fue muy rápido la manera en que se actuó, y considerando que los informes estaban que el árbol estaba bien, estaba muy podado, con lo cual ya no tenía esa, digamos, no era tan frondoso y no caían las nueces. Así que, bueno, se podría haber evitado y tomado más tiempo para pensarlo. Sí, gracias. Bueno, nos quedamos entonces con esta imagen del nuevo ejemplar, del nuevo árbol. Bueno, allí, chiquito, mustio, deberá crecer claramente. Ya limpiaron toda la zona. Había una cierta sensación de desazón por parte, no solamente de estos vecinos, sino de los que pasaban, de los que vivieron toda esa lucha de poco tiempo, porque la verdad es que fue muy rápida la causa. Pero esta sensación de decir, o sea, la gente que elige barrios de estas características, muchas veces el factor verde, el factor arbolitos, pajaritos, es un factor decisivo en el momento de mudarse. Por eso le ponen tanto ímpetu, ¿no es cierto? Bueno, y por eso esto que, la verdad, empezó como una noticia insólita. Una mujer encadenada a un árbol, el cual en el reclamo salvar el árbol, hacerle la despedida, esa especie de acta de defunción con la que nos encontramos esta mañana. Pero la verdad es que uno después empieza a ver de qué se trata, a escuchar cuáles son las explicaciones. Y, bueno, entendés por lo menos la motivación de haber llegado quizás demasiado lejos, haberse enojado mucho. Y esta cuestión, ¿no? Porque la mujer me decía, estaba a punto de hablar, estuvimos charlando fuera de cámara, y me decía, la verdad no hablo porque no quiero meterme más en problemas. Claro. Porque terminé en un calabozo, tres horas metida en un calabozo jamás en mi vida. Me trasladaron después, esposada se la llevaron, y le decían, es el protocolo. Digamos, para el protocolo policial no importa qué hiciste, estás en calidad de detenida, con lo cual tenés que entrar a la comisaría esposada, dejar tus huellas dactilares, se deja el antecedente, bueno, y ahí va esta cuestión, ¿no? Despido.